Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Tiene que jugar con el negro en la zonaria negro A bailar muchachos Baúl de los recuerdos Uyuyuy Baúl de los recuerdos Yo soy la negra candela Yo soy la negra candela Candelita de verdad El hombre que a mí me quiera El hombre que a mí me quiera Y conmigo tiene que sudar Yo soy la negra candela Yo soy la negra candela Candelita de verdad El hombre que a mí me quiera El hombre que a mí me quiera Y conmigo tiene que sudar Bailando rumba caliente Bailando tango y milón